La declaración final de Jesús en el Sermón del Monte es una invitación general a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. La puerta estrecha y el camino difícil tiene que ver con las demandas del evangelio de abnegación, y humildad, además de todas las otras cualidades resaltadas en las bienaventuranzas. Pecadores, testarudos y orgullosos siempre están en el camino equivocado, por esa razón está lleno de viajeros, el camino ancho es suficiente para todos ellos, desde los libertinos más despectivos hasta los fariseos más juiciosos y religiosos, a todos les gusta porque nadie tiene que inclinarse o dejar algún equipaje detrás a fin de entrar en el camino, además todas las señales del camino ancho prometen el cielo, solo que hay un problema y es uno muy significativo, el camino en realidad no va al cielo, sino que lleva a la destrucción total.